La noche no hay que ser, jamás te gané que tu presencia no deba andar Que tus palabras me llenan tal vez que con besos hasta suelo Y tú, la luz de mi ser, es inmensa y que puedes lograr Como si quieres montañas y mar, haces de nuevo si te lo propones No hay duda que tú eres bonita, si bien te quiero lo que te vas a vivir en las locuras de la vida Hay muchas cosas que existen también No te vengas las masas a ver No se te vengas el día de hoy Una mañana siempre despertar Hay un servicio de volver a pensar Una ocasión de seguir el camino Como boca de duda Tú eres tu vida Si bien te quiero y aunque te vas Caminando en la grima Como boca de duda Tú eres tu vida Si bien te quiero y aunque te vas La vida no me da quita Todo con aventura Tú eres tu vida Si bien te quiero y aunque te vas La vida no me da quita